Hola a todos, hoy vamos a probar sonidos de slimes Por ejemplo, este mira como suena Mira que chulo Mira que chulo, que chulada Vale, vamos a ver otro Podemos poner este tipo de música, para que suene Segunda música, tercera música Mira este, parece que están valiendo algo El cuarto, etc Os dejaré el link abajo para que lo podáis jugar vosotros mismos Después tenemos este Que no sé, es tipo pelaje O algo así, similar Ahí me anuncio A ver que hay más Vale, quita Quita anuncio, quita Tipo tenemos, mira Voy a gastar 1500 para vosotros Que vaya por vosotros Hola, que chulo Mira Que chulada Mira que chulo Lo parte este Lo parte Lo parte Lo parte También tenemos De esto Que no sé de qué es Vamos a clicar este Mira Tipo así Hay muchos Hay muchos tipos También hay Niveles De slime Que yo voy por el nivel 4 Que no sé cómo irá este nivel Voy a ponerlo así Que no sé cómo va ¿Sabes? Mira pues parece que sí que va a entrar No Vamos a repetirlo Va Así Mira A lo menos ha entrado un poquito Ah, no ha valido Bueno, no pasa nada Vamos a hacer Vídeo No podemos ver el vídeo Prohibido No, no Quiero quitar el anuncio Quiero quitar el anuncio Después también tenemos Mira Un montón aquí Voy a desbloquear Alguno que pueda Que tenga dinero Para desbloquear Este no Porque es de mi casa Y Obviamente no Tenemos Este Que está bloqueado Mira Ah, mira Pues este Ahora a ver Mira Qué chulo Me encanta este Me encanta Bueno, a ver Esto ha sido todo por hoy Me ha apetecido Hacer un vídeo De tipos De slime Hay muchos más Vamos a desbloquear El último este Más este Mira qué chulo Mira los regalos Cómo se Desaparecen Los regalos Sí Bueno Hay muchos Tipos de De slides También hay tipos De que tú creas Me parece Jugar A ver Esto puedes crear Lo que sea No sé Puedes ponerle Música Puedes ponerle Más músicas Tipos De cosas A ver si lo podemos quitar Muy bien Bueno, a ver Esto ha sido todo por hoy Si os ha gustado Darle like Y suscribiros Y os dejaré El link aquí abajo Mira, podemos hacer esto Vamos a hacer el último Esto va Mira Ahora el plato Vale Ahora hay que hacer Por nivel Ahora nivel 2 Color Pues este va Bueno Eso ha sido todo por hoy Si os ha gustado Dale like Suscribiros Y nos vemos en el próximo video Adiós Música 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 Música